¡Rico! Aurelio el pato no sabe nadar Se mojan las patas, la cara y nada más Aurelio el pato no sabe nadar Los otros paticos se burlan ¡Ja, ja! Se acercan las once y treinta y todos los patos van a nadar Se lanzan de todos lados a la laguna de la ciudad Y Aurelio con salvavidas en una esquina sentado está Espera a ver si algún día la valentía quiere llegar ¡Ay, ay, ay! Aurelio el pato no sabe nadar Se mojan las patas, la cara y nada más Aurelio el pato no sabe nadar Los otros paticos se burlan ¡Ja, ja! Aurelio pasa los días con una amiga muy peculiar La ardilla María Carmenza que es muy traviesa y atolondra Un día la muy inquieta trepó un árbol de aquel lugar Su peso partió la rama y la pobre al agua fue a parar Aurelio, socorro, me hundo, me ahogo Los peces me asustan y las ranas me hablan Aurelio, socorro, ¿quién me salvará? Un guapo, valiente, que sepa nadar Aurelio desesperado se lanza al agua sin vacilar Y nada rápidamente de lado a lado sin descansar La lleva hasta la orilla y luego le ayuda a respirar ¡Ja, ja! La ardilla se recupera y agradecida empieza a cantar ¡La, la, la! Aurelio el pato más bueno del mundo Valiente y osado, me fue a rescatar Aurelio el pato, mi mejor amigo Lo quiero, lo amo Ya sabe nadar Ya sabe nadar Ya sabe Nada